Queridos hermanos y hermanas, quisiera hoy recordar con vosotros la figura de Santa Verónica Giuliani, nacida en Mercatello el 27 de diciembre de 1660. En el bautismo recibió el nombre de Úrsula. Tres hermanas sus abrazaron la vida religiosa en el convento de Santa Clara de su pueblo natal. Aunque su padre quería que contrajera matrimonio, él adhesió ardientemente desde niña ser toda de Jesús. Marchó muy joven al monasterio de Clarisas Capuchinas de Città de Castello y tomó nombre de Verónica. No tuvo una vida fácil, pero nunca se vino abajo en las pruebas, sino que las afrontó por amor a Jesús, con una confianza total y ofreciendo todo por la Iglesia. Ansiaba padecer en unión con Cristo por la conversión de los pecadores. Tuvo numerosas visiones y experiencias místicas que ella escribió en su diario. Una apoplejía la llevó al lecho, falleciendo un mes después, el 9 de julio de 1727. Fue beatificada por Pío VII y canonizada por Gregorio XVI en 1839. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los procedentes de España, Chile y otros países latinoamericanos, y de modo particular a los miembros de la comunidad católica mexicana de Roma, así como a los artesanos venidos de Guanajuato, acompañados por el gobernador de dicho estado, el señor alzobispo de León, a quienes agradezco el obsequio de un artístico nacimiento. Que el ejemplo de Verónica Giuliani incremente nuestro amor a Cristo. Muchas gracias.